Zoom a la noticia Hola, bienvenidos a Zoom a la noticia online. Gracias por estar con nosotros en www.ntn24.com En este programa debatimos el aumento a los militares de sueldo en el 50% por parte del presidente Hugo Chávez. Exactamente. Bueno, lo recibimos con beneplácito en el sentido de los militares. Pero no podemos dejar de decir que es absolutamente discriminatorio del resto de los profesionales en Venezuela. Que yo creo que no solamente hay una maniobra política para comprar lealtades porque los militares merecían ese aumento pero se lo merecen los profesores universitarios que marcharon ante el Consejo Nacional de Universidades pidiendo su aumento salarial. Los trabajadores petroleros que están atados a las puertas de las refinerías y de PDVSA Gas. Los trabajadores de empresas básicas, del hierro y el aluminio y el acero que también están en condiciones precarias. Y los más de 2.500.000 empleados públicos que le ha sido congelada su contratación colectiva desde hace 5 años. Aparte que la contratación colectiva petrolera, que era la contratación colectiva que marcaba la pauta en Venezuela, ha sido absolutamente desmantelada. Entonces, estamos de acuerdo que se nos meten los 50, pero es discriminatorio y es una maniobra que no solamente trata de colocar a la sociedad en malos términos con un sector que parece privilegiado ahora por un régimen específico, sino también es una maniobra para que los sectores de la sociedad civil ataquen al sector militar y comprar la lealtad. Pero la lealtad no se puede comprar. Las diferencias que hay en el seno de las Fuerzas Armadas, yo no soy experto de Fuerzas Armadas, pero lo que dicen los expertos son diferencias legítimas, diferencias que no se van a comprar. Sí, Desio, Aníbal, perdón, pero... ...que lo hace es cubrir la inflexión. Pero acá hay un punto también que hay que verlo y usted lo plantea muy bien. Es decir, Venezuela tiene la inflación más alta en este momento del continente americano y es evidente que hay que subir los salarios, pero sería coherente subirlos de todos. Ahora, Desio Machado, columnista político, editor general, Zoom también debate con usted. Y hay un punto, ¿está el presidente Chávez comprando votos? ¿Está comprando lealtad con este aumento dirigido, única y exclusivamente, a las Fuerzas Militares? Bueno, yo debo decirle... Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y debo indicarle que, posiblemente, no creo que no sea así. La verdad es que discreto en esa opinión. Debo indicarle que, bueno, su compañero sindicalista que hablaba en la intervención anterior debería saber que los militares carecen de espacios de organización sindical, es decir, no tienen mesas de negociación ni convenios colectivos y, por lo tanto, es decir, las incrementas sanariales, es decir, les corresponde al jefe de las Fuerzas Armadas y, en este caso, al presidente de la República, que, en este caso, es coincidente con su función como... su profesión como militar. Es decir, pero creo que el incremento del 50% de los salarios, en el caso del Ejército, es una cosa que viene en línea con estos incrementos que se han ido dando en el transcurso de este año en diferentes espacios. Decio, pero es que le ha subido... perdón interrumpirlo. Le ha subido a los militares no solamente el 50% en esta oportunidad. El año pasado le subió el 40%. Es decir, en un año estamos viendo un aumento del 90% para un solo sector. Y, además, hay que agregarle, estamos en un momento crucial de transición posiblemente si gana la mesa de unidad, que tiene posibilidades por primera vez de vencer al presidente Chávez en las urnas a un año de una campaña electoral. ¿Esto no deja mucho qué decir? Pero eso sería entender también... ¿Puedo hablar yo? Adelante, Decio, brevemente. Ah, pues, discúlpeme. Le decía que eso sería entender también que el aumento que hubo en agosto del 30% para los bomberos del distrito capital de Venezuela, es decir, también sería una lectura electoral. Y el aumento que se hizo del 25% en abril sobre el salario mínimo interprofesional que beneficia dos millones y medio de trabajadores y jubilados en Venezuela, sería, por ejemplo, el Sucre, Carlos Ocariz, que es miembro... Mire. ...de la coalición... Decio, veamos las declaraciones del presidente Hugo Chávez, justamente que aprovechó este encuentro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dividir y acceder al poder. Yo sé perfectamente cuál es uno de los planes que tiene la oposición venezolana. Y ellos están tratando y van a tratar por todos los medios posibles lo que queda de este año y el que viene, uno de sus objetivos es dividir la Fuerza Armada. Dividir la Fuerza Armada. Eso tenemos nosotros que derrotarlo. Y la respuesta nuestra es unidad, unidad y más unidad en la Fuerza Armada Bolivariana. Suma la noticia, debate ahora con el general retirado Ovidio Poyoli, exdirector nacional de inteligencia militana en Venezuela. General Poyoli, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, general. En el marco de estas declaraciones del presidente Hugo Chávez y este aumento del 50% a los militares, ¿está el presidente Chávez comprando votos? ¿Está buscando lealtad permanente a la revolución bolivariana y previniendo frente a lo que puede representar un triunfo de la mesa de unidad en las elecciones presidenciales? Bueno, yo personalmente yo creo que las lealtades no se compran, las lealtades se ganan. Entonces, por más que el presidente tenga una intención de ganar lealtades a través de figuras como el incremento de sueldo, yo pienso que no garantiza ningún tipo de éxito. Lo que yo quisiera acotar es que, si bien es cierto que el incremento hacia el sector militar es una medida, entre comillas, justo, no es menos cierto que la forma en que se hizo está completamente descontextualizada. Máximo si no se consideró a todo el sector de empleados públicos como un sistema dentro de los cuales todos tienen necesidad desde el punto de vista económico, sobre todo en un país que tiene una inflación que, en términos reales, sobrepasa el 30%. Lo que yo pienso es que el presidente utilizó el momento oportuno para incorporar nuevamente a las Fuerzas Armadas en el debate político y en una forma muy desleal. Porque si usted ve las declaraciones que él hace, él se anticipa a decir que hay un rechazo de la sociedad hacia la Fuerza Armada que es completamente falso. Yo tuve 34 años en el seno de la Fuerza Armada y, primero, que yo soy un ciudadano y ciudadano que soy civil antes y después de mi actividad militar. Y yo nunca he sentido ningún tipo de rechazo. Todo lo contrario. El militar es visto en Venezuela como un... en la cual las armas depositan sus armas para el control de la soberanía. Sin embargo, cada vez que el presidente intenta inmiscuir al sector militar dentro del tema político, comienza una serie de reacciones en la cual la figura que menos beneficiada sale es el sector militar. Ahora, Frederic, dentro de lo que dice el marco, el señor general, también hay que verlo, serían mil millones de dólares. Muchos se preguntan, ¿por qué no los invirtió antes en vez de comprar armamento ruso por más de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil y 9 mil millones de dólares haber hecho el aumento salarial? ¿Se trataba realmente de beneficiar a los militares? ¿Es coherente tomar estas medidas o son, como lo están diciendo muchos, estratégicamente populistas en un marco electoral? Sí, yo creo que son, pues, populistas clientelistas, por lo menos. Y, obviamente, no es por pura casualidad que eso suceda un año antes de las próximas elecciones. Entonces, el sector militar está consentido. Yo creo que hay una parte de... No sé si se compra lealtad. De pronto no se puede comprar lealtad, pero, obviamente, con un poco de dinero eso ayuda bastante, ¿no? A tener un poco más de apoyo. Y, sobre todo, lo que mencionó Chávez en las imágenes que mostraron ustedes, es que, de pronto, también hay una paranoia, un miedo de que haya división al interior de las fuerzas militares. Entonces, hay como yo creo que resurge en periodo preelectoral un poco de este medio de complot o de gol, tentativa de golpe. Entonces, yo creo que eso explica bastante bien la... Aníbal, adelante, tiene la palabra. Yo coincido, yo coincido con el general Poyoli, a quien conocí en una visita que hice a Carlos Ortega en la cárcel militar de Ramo Verde. Yo creo que le hace un flaco servicio a las Fuerzas Armadas y a la relación y el prestigio que las Fuerzas Armadas tienen en Venezuela un trato discriminatorio con el resto de los empleados públicos, los profesores, los profesionales y trabajadores en general. Es una maniobra más. Tratan de indisponer la sociedad civil. Los otros aumentos, la persona que está hablando del Ecuador creo que conoce parcialmente la realidad venezolana. Yo creo que es sencillamente una maniobra más de la que estamos acostumbrados. Él siempre ha querido convertir a las Fuerzas Armadas en una fuerza pretoriana, en una fuerza pretoriana, y cree que la puede comprar. Pero coincido nuevamente, repito, con el general Poyoli, de que nuestras Fuerzas Armadas tienen una moral mucho más alta que dejarse comprar por un aumento de salario que apenas copa la inflación. Pero además, es la declaración, porque nosotros tenemos los documentos oficiales de desmontaje de la contratación colectiva y el sindicalismo en Venezuela. Lo hemos denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo y hay un plan absoluto, totalitario, de acabar con la negociación colectiva y con la inspección libre de los trabajadores en Venezuela. Hasta la próxima emisión de Zoom a la Noticia Online y quédese con nuestra programación en www.ntr24.com. Zoom a la Noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!